En la pista, lote número 80, son 14 hembras de levante, el peso total para ellas es de 2.370 kilos, su promedio para cada una es de 169 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 7.000 pesos por kilo, pesadas a las 18 de la mañana, lote número 80.